Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y nada más antes de comenzar este video quiero mencionarles algo acerca del último video que se subió de guerra que muchos de ustedes malinterpretaron mis palabras porque si malinterpretaron yo en ningún momento osea se los voy a decir claro en ningún momento acusé de pilotaje a ASR lo único que yo mencioné es que la única posibilidad en la que Kenobi pudiese quedar en primer lugar es solamente si doqueaban al primer lugar que en este caso era ASR eso no quiere decir que yo les haya dicho que ellos pilotearan ellos nos ganaron bien ellos jugaron muy bien y aparte a ASR nunca los han doqueado por pilotaje yo solamente que la única opción posible para que nosotros quedáramos en primer lugar era esa no que necesitábamos que pasara eso yo sinceramente no creo que eso suceda y nosotros ya estamos intentando ir por el segundo lugar porque pues todavía no está decidido aún entonces amigos una vez aclarado esto mil disculpas si ustedes lo entendieron mal pero esa no era la intención osea ustedes nada más antes de ponerse a atacarme o algo por favor entiendan muy bien el contexto de las palabras porque luego 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 por eso es que se malinterpretan las cosas así que pues bueno ahora si amigos disfruten del video hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video esta vez tenemos lo que es apertura de cristales así es chavos apertura de cristales de la misión secundaria spider ham de nuevo en el aire como ustedes saben en esta misión dan lo que son esquirlas de época ok esas esquirlas se usan para comprar ciertos cristales en la tienda festiva ok entonces como ustedes ya deben de saber los cristales más solicitados por casi toda la comunidad y que mucha gente ha abierto esos cristales les han dado muy buenos premios como el hulgi mortal apocalipsis abominación incluso al nuevo puerco araña se los han dado en esos cristales chavos entonces tenemos ahorita pasamos la dificultad eh legendaria la que es nobleza la del caballero eh y pues compramos diez cristalitos de estos ya los tenemos aquí en el almacén y pues junto a la patrona vamos a abrir estos cristales esperemos esperemos sinceramente y logremos eh conseguir alguno nuevo por lo por lo menos un luchador nuevo es lo que queremos así que patrona por favor por lo menos un luchador nuevo eh ya sea de cinco y de seis cualquier luchador ves ahí está el puerco araña a ver a ver vamos a esperar a que salga nuevo es el que dijiste que que te gustó quiero el puerco araña ok vamos a ver ahí está eh tiene a su jocho ahí agarrado vamos a esperar a que se vuelva a enseñar y le vamos a a picar ahí está ok eh quien comienza tú o yo va a ser uno y uno tú 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 ok la danza la danza la danza del cristal ahí está ahí está ese ahí está ese puerco araña eh o sea dicen que en esos cristales son buenísimos espero que no me haya confundido pero sí creo que son estos veamos vamos a parar el primer cristal y nos dieron apocalipsis de tres güey no lo tengo no lo tengo da sinergia pero creo que no da sinergia tan tan buena creo que tiene que ser mínimo de cuatro estrellas te toca sabes arrastro y lo paras cuando quieras no hice la danza no hice la danza no nos va a salir ok uff creo que vi uno nuevo ahí por ahí vamos a ver vamos a ver no no ah mira es una de cinco estrellas te fue mejor que a mí bueno no la había no la tenía duplicada o sea está bien black widow origen letal está bien amor está bien está bien me vas ganando por lo pronto conseguiste uno de cinco y yo uno de tres en el primer cristal ok voy yo veamos a ver qué nos dan yo quiero al puerco araña aunque sea de tres estrellas porque ni de pedo voy a hacer su arena es muy cabrón que yo juegue arenas sobre todo ahorita que ya es fin de año es muy difícil que yo juegue vamos a ver por favor por favor pues comenzamos bien dos cristales y uno de cinco ya eh vamos a ver hechicera suprema de cuatro no está mal al menos es un luchador de cuatro estrellas ya me juré porque en el anterior pues fue uno de tres que conseguí así que pues te toca amor la danza de la bien uy uy veo a el red goblin de seis hay buenos luchadores aquí amor esperemos tengas suerte no me voy a tener uy en esta te gané en esta ronda te gané porque yo conseguí uno de cuatro tú uno de tres terrax es malísimo amor a ver me toca vamos a ver veamos chavos 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 esperemos esperemos nos den un luchador de seis si no saben ayer compartí una foto en mi instagram eh abrí diez cristales en el quesito igual pasé la la misma dificultad pero yo abrí los cristales en el que te pueden dar a Aegon y que creen que me dieron amigos no me dieron a Aegon me dieron a fantasma de seis estrellas así es ya tenemos a fantasma en la cuenta del quesito si quieren ver la foto los invito a pasarse por mi instagram de todas maneras les voy a dejarla en la descripción eh mi instagram para que vayan y me den follow ahí vamos a estar activos estos días y pues vamos a ver que nos toca ahorita en este cristal lo acabamos de parar no no chuvaca de tres te dieron basura chuvaca de tres parece el pilín dale te toca la lanza la lanza bien tú tienes el el la suerte amor tú tienes la suerte necesitamos al puertito venga puerco araña si lo paraste así si al mal ataca con su talara no casi lo mismo bueno este fue empate fue empate porque a los dos nos fue mal o sea sacado los dos sacamos de tres estrellas amor no puede ser solo uno de cinco vamos a ver vamos a ver este es mi turno chavos esperemos si yo tenga la suerte hoy veamos 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 lo voy a parar imagínese vi a tigra de seis ahí si la duplico aquí uff no un nova de cuatro me están dando a varios luchadores nuevos pero porque nunca fui a a sus arenas chavos eh vamos a ver que le dan a la patrona venga patrona tú tienes la suerte amor no la tengo que sí que sí venga tú puedes ok lo paró lo paró lo paró uy no ya fue bueno te fue mejor oye tú eres la que me ha sacado los cinco estrellas eh pero no al puerquito no al puerquito pero es que el porcentaje de que nos den al puerco araña ah es igual 17.5% pero para que nos den ese nuevo está cabrón ok vamos a ver de aquí para acá de aquí para acá de arriba para abajo diagonales ok cubriendo todo excelente vamos a marear un poco ese cristal y listo este cristal chavos voy a dejar que pare solo voy a dejar que pare solo porque yo creo que la suerte de Kabam la suerte nos la va a dar Kabam nos va a dar esa suerte nos va a dar a Dragon Man de seis estrellas para poder subirlo a rango tres nos va a dar a Dragon Man ya lo vi o me van a dar apocalipsis igual como a Rey venga Kabam por favor para ese cristalito yo confío en ti Kabam dame ese cristal dame ese que dije no Dragon Man pensé que había dicho Mole Man no Dragon Man dame a Dragon Man de seis venga lo paró Kabam veamos que nos dan uy Hulk Inmortal no 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 bueno es nuevo bueno me dieron a Ghost Rider cósmico me dieron varios de cuatro estrellas nuevos bueno al menos voy a tener eh luchadores para subir de nivel amigos te toca patrona tú terminas este sufrimiento que triste tendremos suerte o no en este cristal se decide todo necesitamos el porquito uy ahí estaba Chewbacca de seis igual Apocalipsis de seis Hitmonkey de seis Dragon Man de seis uf Profesor X de seis Ed Walker de seis hay varios de seis que son muy buenos veamos 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 no no Tigra de cuatro amor no puede ser ni modo estuvo horrible si cuatro luchadores nuevos eh de los cuales ninguno de cinco ni de seis sacamos dos luchadores de cinco Terrax y la Black Widow origen letal no estuvo tan mal eh pensé que me iba a ir mejor por todas las las fotos que he visto pasando por el line y todo eso en el Facebook y todo dije ah puede que nos vaya bien pero ni modo eh no tuvimos suerte en estos primeros diez cristales vamos a abrir ocho más pero una vez termine eh todas las demás dificultades que es épico experto y difícil eh lo cual me va a llevar un poquito más de tiempo así que pues esperen también ese videito amigos va a ser la segunda parte creo que si solamente se pueden comprar ocho más a menos que haya alguna manera de poder seguir comprando esos cristales no sé si Caban vaya a poner alguna misión o algo o en las arenas eh ya lo veremos ¿no? y pues amigos eh esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video ya se me lengua la traba amor y pues nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho adiós bye bye Gracias.